¿Qué pasa gente? Quiero que hacéis tipo que no hacíamos ninguna reacción y vamos a hacer hoy una reacción al final de Star Wars, ¿vale? del capítulo final de la temporada 7 de Clone Wars que para mí es la mejor serie de mi vida, así que vamos a hacer el capítulo así que preparados chicos que empezamos en 3, 2, 1 vamos a ver para la página que es cuando está la cena fue chula y ahora solo la tío es que digo no sé, el ver como a eso que aquí Torres el chip, la nave su armadura, todo después de tantos años de guerra y ver todos los cascos de todos los muertos que los enterraron ellos después de todo porque ellos no tenían la culpa, me estaban siendo manejados y la escena de todo destruido no sé, me parece flipante como es todo además que por eso el tatuaje es de uno de los cascos de la legión que el turno de Ahsoka yo no sé y es como tía el apagador ese dando como ha dicho una etapa Bueno, y ya la escena siguiente de cuando viene Ana, quien ya ha cometido en Vader. Y ya los trajes, bueno, aún están los trajes de invierno de los clones, pero creo que por ahí ya hay alguna estrope, eh. Sí, creo que sí, ahí es que no me fijo bien en los cascos del fondo. Sí, ya hay estrope, con las sondas. Tío, ¿qué han encontrado ya la nave? ¿Cómo te ha enterrado ahí todo, tío? Qué churísimo. Es como hay lanzaderas rotas. Y como cogí la espada láser después de ver el casco de ellos. Ah, y la lechaza de Soka. Esto hace a ver para la depresión activa con el casco ahí. Es el calco que me quiero tatuar Qué chulo, tío Y nada, chicos, pues hasta aquí El capítulo final del tabuón Que era precioso Y que quiero que Ha sido una serie que lo ha marcado a todos los fans del tabuón Y que es de las mejores Que creo que nunca va a poder mejorar ninguna serie de este estilo Así que nada, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo